Cual prisionera perpetual Te encontré atada al fracaso Y creyendo en tus promesas de amor Yo te refugié en mis brazos Recuerdo que al encontrar Te llorabas desesperada El dolor y la amargura, mujer De tu vida fracasada Y hoy que tienes otra vida Ya te sientes liberada Terminó la pasadilla, mujer De tu vida fracasada No cumples con tus promesas de amor De aquello no queda nada Y olvidaste al carcelero, mujer Que preparo tu escapada Música 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 Pues fui muy feliz contigo Solo, solo me queda el dolor Música Música Espero haberte servido, mujer Música Y que sea feliz tu vida Música 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 Que tú me tienes temblando de noche y de día Tú me hiciste, brujería Me quieres mandar pa' la tumba fría Tú me hiciste, brujería Bruja, brujita Tú me hiciste, brujería Brrr, demonio Tú me hiciste, brujería Me echaste, brujería Me echaste, no sé qué es la comida Tú me hiciste, brujería Siento una cosa fría Tú me hiciste, brujería Que va por aquí y se sube por allá, sí Tú me hiciste, brujería Y vuelve Tú me echaste, brujería Tú me hiciste, brujería Tú me hiciste, brujería Música 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 Pero que anoche en la cama de una cocolía Tú me hiciste, brujería Que ya no puedo comer, no puedo dormir Tú me hiciste, brujería Che ya eres bruja marihua María Tú me hiciste, brujería Pero que Tony Fernández todo lo sabía Tú me hiciste, brujería Me tienes dos flacos hecho una porquería Tú me hiciste, brujería Bruja, bruja, pero vampira Bruja Tú me hiciste, brujería Tú me hiciste, brujería Tú me hiciste, brujería Me liberé Me liberé, me liberé Gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé Gracias al cielo me liberé Música Me liberé de mujeres perversas Me liberé de mujeres perversas Que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrúpulos Me liberé de Aurea y Socorrito Me liberé de Nacida y Rebeja De Olga, Damaris, Delga y de Giselle Me liberé también de Raquel Gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de Fe Gracias al cielo me liberé Me liberé Todas me insultaban, me decían Mujeriego, no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres te la formo Y no sé por qué serás Pero que todas me insultaban, me decían Mujeriego, no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres te la formo Y yo me pregunto y yo no me explico Qué razón ellas tendrán Por eso lo tuve que hacer Me liberé, me liberé Gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé Gracias al cielo me liberé Que yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Fueron de todas las presiones que me puse en los patines Me puse en bolines y tuve que correr Que yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Tú eres egoísta, me querías solo para ellas Para ellas nada más Y así no puede ser Yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Recuerdo a mi madre cuando les decía Bendito si eres un muchacho bueno, si eres un hombre Me liberé No quiero más complicaciones Por eso me liberé A todita le quiero decir que el amor hay que compartirlo Y si no, I'm sorry Goodbye my girl No quiero más complicaciones Por eso me liberé Por eso me liberé Libre yo soy Me liberé Me liberé Y yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Y no me debo a nadie Me liberé Me liberé Más complicaciones Más complicaciones Yo no quiero para qué Esobre mi sonido Y yo no quiero saber Más complicaciones Yo no quiero para qué Ahora soy libre Sin problemas Buena vida me daré Libérenme Me liberé Libérenme Que la cataleta de todo ya me cansé Si me liberé, me liberé, me liberé Si me liberé, me liberé, me liberé Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Si me siento bien Me liberé, me liberé Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Pregúntale a Gulito, o hay pie Me liberé Me liberé Ya lo ves Yo te dije que lo nuestro así no duraría Que lo nuestro así no duraría Mira que dije Que la calle del cariño corre en doble vía Porque el que da y nunca recibe Un día se cansa Recuérdalo bien Te advertiré Que la razón no tiene que ser la tuya No siempre tiene que ser la tuya Vive y aprende Y recuerda que hay que ser agradecidos con la suerte Porque el que cree que el amor Y no lo cuida 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 Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Sí Y se perdió el amor Dame el cariño Hay que buscarlo, hay que encontrarlo Si se perdió el amor Que el amor no espera, compañera Tú sabes siempre que tengo la razón Dame la razón Cuando se pierde un amor Hay que cuidarse que no llegue la demanda Cuando se pierde un amor Pues si es el amor quien manda Triunfa la comprensión Cuando se pierde un amor No pierde uno, perdemos los dos Cuando se pierde un amor Y si el amor, 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 amor se nos pierde Cuando se pierde un amor Pero se apaga la llama que enciende nuestro corazón Cuando se pierde un amor Vas de fracaso en fracaso Buscando yo no sé qué Quizás buscando emociones Que yo siempre te brindé Si tú me tienes a mí Que sabes cuánto te quiero Que por ti yo soy capaz De conquistar el mundo entero Tal vez tu orgullo barato No te deja regresar Olvídate de rencores Que nunca te ha de pesar Regresa a mí, vida mía Cándate de reprochear Te devolveré tu reino Y te adoraré en mi altar Te devolveré tu reino Y te adoraré en mi altar Es tu reino mi alma Es que eres todo mi anhelo Ven y dame la calma Mi pasión, mi vida, mi ilusión Es tu reino Es tu reino mi alma Que ya no puedo más Que a todo estoy ya de tanto esperar Ven y dame la calma Lo que te quiero es demostrar Es tu reino mi alma Que un amor como el mío no vas a encontrar Ven y dame la calma En donde estás corazón Es tu reino mi alma Es tu reino mi alma Ven y dame la calma Ven y dame la calma Vida todo será tu manera Es tu reino mi alma Toma mi amor mis corazón Ven y dame la calma Mi amada Sigo esperando por ti ¿Cómo han sido tu regreso ya? Si supieras que de vero llevo tantas noches No me harías esperar más ¿Cómo han sido tu regreso ya? Unos con mucho, otros con poco ¡Ay, bendito! Y yo sin nada ¿Cómo han sido tu regreso ya? Ven, regresa, reina mía Que vacío está tu altar ¡Oh, juan, sigo tu regreso ya! Vuelve, que tú sabes que no hay otro Otro que te quiera más ¡Muchacha, muchacha! En Navidad fue invitado A la casa de Tabín Para un tremendo festín Que vivo había preparado Allí llegó Pérez Prado Oiga Los guaracheros de Oriente La fiesta estaba caliente Johnny el men casi dormía Y Eddie miró, le decía No hay cama No hay cama Pa' tanta gente Vio ya un combo que llegaba Y a Ramito el de la altura Más atrás Johnny Ventura Con Yayo el indio charlaba Roberto Torres estaba Con Javier Vázquez y su gente Y Razz Mercado de repente Intentó apagar la luz Pero gritó Celia Cruz no hay cama Pa' tanta gente Pa' fuera Pa' la calle 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 Willy Rosario Esa orquesta La salsa quería empezar Y esto la voz Al llegar Tarde Encontró que la selecta Ya se encontraba dispuesta Para alegrar el ambiente Y en una esquina Tito Fuente Empezaba a pestañear Y volvió Celia a gritar ¡Azúcar! No hay cama Pa' tanta gente Audilio junto al gallito Lo vi en la mesa sentado Y Daniel Santo Guillao de ron Se daba un traguito Cabin estaba jalaíto Y así dijo Prontamente Oye, machuchan Dámela a esta gente De café enero Una taza Y todo el mundo Pa' su casa No hay cama Pa' tanta gente Pa' fuera Pa' la calle Mira, ahí se va Este Pa' fuera Va más José Cédez Pa' la calle ¡Vamos, Sánchez! Pa' fuera Pa' la calle Pa' fuera Pa' la calle Pa' la calle Tínelo pa' abajo Que son un peligro arriba Se llenan las manos de lechón Después se limpia con la cortina Y por eso Tínelo pa' abajo Que son un peligro arriba Allá Allá se meten al baño Y te lo dejan como oficina Tú ves Tínelo pa' abajo Que son un peligro arriba Se jaltan y beben Y se enferman Después te dicen Señora, tienes pirina Tínelo pa' abajo Que son un peligro arriba Pesa tuya ¡Eh! Que es peligrosa ¡Eh! ¡Afuera Pa' la calle! Tínelo pa' abajo Que son un peligro arriba Oye, la olla Que va tanto No hay quien pueda Oye, eso es una venaza Cual prisionera perpetual Que encontré atada al fracaso Y creyendo en tus promesas de amor Yo te refugié en mis brazos Recuerdo que al encontrarte Llorabas desesperada El dolor y la amargura Mujer De tu vida fracasada Y hoy que tienes otra vida Ya te sientes liberada Terminó la pasadilla Terminó la pasadilla Mujer De tu vida fracasada No cumples con tus promesas de amor Que aquello no queda nada Y olvidaste al carcelero Mujer Mujer Que preparo tu escapada Mas no te guardo rencor Pues fui muy feliz contigo Solo, solo me queda el dolor Que no lo fuiste conmigo Mujer Y si acaso he sido en ti Un trampolín de piscinas Espero haberte servido mujer Y que sea feliz tu vida Mujer Espero haberte servido mujer Y que sea feliz tu vida Mujer 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 Yo que tanto te quería Yo que todo te lo daba Mujer 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 Pero hoy, pero hoy, pero hoy, pero hoy yo te cierro la puerta La cierro en tu propia cara Y hoy ya tienes otra vida, ya te sientes liberada Me acuerdo cuando estabas de rodillas, te sentías fracasada Ya, ya no te guardo rencor Ya tu cuenta está saltada Que me ha abrachado esa chica, que me tiene arrebatado Que me tiene medio loco, que ya estoy enamorado Quizás serán sus ojitos, o tal vez su caminado O quizás esas cositas, que en su casa ella me ha dado Que tú me tienes temblando de noche y de día Tú me hiciste, brujería Me quieres mandar pa' la tumba fría Tú me hiciste, brujería Bruja, bruja, brujita Tú me hiciste, brujería Brrrr, demonio Tú me hiciste, brujería Me echaste, no sé qué es la comida Tú me hiciste, brujería Siento una cosa fría Tú me hiciste, brujería Que me va por aquí y se sube por allá, sí Tú me hiciste, brujería Y vuelve, tú besaste, brujería Tú me hiciste, 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 brujería Pero que anoche en la cama de una cocolía Tú me hiciste brujería Que ya no puedo comer, no puedo dormir Tú me hiciste brujería Che ya eres bruja, marihuana Tú me hiciste brujería Pero que Tony Fernández todo lo sabía Tú me hiciste brujería Me tienes dos flacos hecho una porquería Tú me hiciste brujería Bruja, bruja, pero me aspiras a brujas Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería Oye, chapaya, chica, déjame quieto Tú me hiciste brujería Me liberé, me liberé Gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé Gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrúpulos Me liberé de Aurea y Socorrito Me liberé de Nancy, de Rebeca, de Olga, de Amaricega y de Giselle Me liberé también de Raquel Me liberé, gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de Fe Gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrúpulos Me liberé de chicas sin escrúpulos Me liberé de Aurea y Socorrito Me liberé de Nancy, de Rebeca, de Olga, de Amaricega y de Giselle Me liberé también de Raquel Gracias a Dios me liberé de Giselle Me liberé de Mariela y de Fe Gracias al cielo me liberé Todas me insultaban me decían Mugueriego, no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres te la formo Y no sé por qué serás pero que todas me insultaban me decían Mugueriego, no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres te la formo Y yo me pregunto y yo no me explico que restos me ya tendrán Por eso lo tuve que hacer Me liberé, me liberé, gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Fueron estas las presiones que me puse en los patines Me puse en bolina y tuve que correr Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Tú eres egoísta, me querías solo para ellas Para ellas nada más, y así no puede ser Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Recuerdo a mi madre cuando les decía Bendito si eres un muchacho bueno, si eres un hombre de bien Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé A todita le quiero decir que el amor hay que compartirlo Y si no, I'm sorry, goodbye my girl Música Música Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Libre yo soy Me liberé, me liberé Y yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Y no me debo a nadie Y no me debo a nadie Me liberé, me liberé Más complicaciones, yo no quiero para qué Yo me liberé sonido y a ella no quiero saber Más complicaciones, yo no quiero para qué Ahora soy libre sin problemas, buena vida me daré Sí me liberé, yo liberé Libre yo sciuberé Si me liberé Yo liberé, me liberé Má complicaciones, yo no quiero para qué Ya no quiero más complicaciones, yo no quiero para qué Yo no quiero a roses, de todo yo me canse Sí me liberé , yo liberé Sí me liberé, me liberé Libre yo grey, me liberé Me liberé, que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé, si me siento bien Me liberé, me liberé, que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Me liberé, me liberé Ya lo ves, yo te dije que lo nuestro así no duraría, que lo nuestro así no duraría Mira que dije, que la calle del cariño corre en doble vía, porque el que da y nunca recibe, un día se cansa Recuérdalo bien, te advertí que la razón no tiene que ser la tuya, no siempre tiene que ser la tuya Vive y aprende, y recuerda que hay que ser agradecidos con la suerte, porque el que cree que mucho tiene Y no lo cuida, y no lo cuida, un día lo pierde Se nos perdió el amor, tenemos que buscarlo, si es que al fin queremos encontrarlo Dime que vamos a hacer con él, andaba por aquí, yo lo vi cuando se fue Pero no digo adónde, sabe Dios, en qué lugar se esconde Quizás no vuelva ya otra vez, que le vamos a hacer Se nos perdió el amor Se nos perdió el amor Mira tú, lo que se gana por no cuidar lo que se quiere, por no cuidar lo que se quiere Vive y aprende, y recuerda que hay que ser agradecidos con la suerte Porque el amor se ofende enseguida Y si lo tiras Y si lo tiras Se va y no vuelve Se nos perdió el amor, tenemos que buscarlo Si es que al fin queremos encontrarlo Dime que vamos a hacer con él Andaba por ahí, yo lo vi cuando se fue Pero no digo adónde, sabe Dios, en qué lugar se esconde Quizás no vuelva ya otra vez ¿Qué le vamos a hacer? Se nos perdió el amor Se nos perdió el amor Hay que buscarlo, hay que encontrarlo Si se perdió el amor Vida, pensemos en nuestros comienzos Tanto trabajo que nos costó Hay que buscarlo, hay que encontrarlo Si se perdió el amor En donde está divina Creo que lo mató la rutina Hay que buscarlo, hay que encontrarlo Si se perdió el amor Pero pensar, pensar que ya no le queda gasolina Y comenzó a todo vapor Hay que buscarlo, hay que encontrarlo Si se perdió el amor ¡Dame cariño! Hay que buscarlo, hay que encontrarlo Si se perdió el amor Que el amor no espera compañera Tú sabes siempre que tengo la razón ¡Dame la razón! ¡Dame la razón! Cuando se pierde un amor Cuando se pierde un amor Hay que cuidarse que no llegue la demanda Cuando se pierde un amor Si es el amor quien manda Triunfa la comprensión Cuando se pierde un amor No pierde uno, perdemos los dos Cuando se pierde un amor Y si el amor, 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 amor Se nos pierde Cuando se pierde un amor ¡Susura me sable! ¡Susura me sable! ¡Millí júlcate! ¡Rahí ha! ¡Pía a vaca pyaad me! ¡Hum que no búlóí ha! ¡Susura me sable! ¡Millí júlcate! ¡Rahí ha! ¡Pía a vaca pyaad me! ¡Hum que no búlóí ha! ¡Millí júlcate! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tal vez tu orgullo barato no te deja regresar Olvídate de rencores que nunca te ha de pesar Regresa a mí, vida mía, cándate de reprochar Te devolveré tu reino y te adoraré en mi altar Te devolveré tu reino y te adoraré en mi altar Es tu reino mi alma Es que eres todo mi anhelo, ven y dame la calma Mi pasión, mi vida, mi ilusión Es tu reino mi alma Que ya no puedo más, que ya solo estoy ya de tanto esperar Ven y dame la calma Lo que te quiero es demostrar Es tu reino mi alma Que un amor como el mío no vas a encontrar Ven y dame la calma En donde estás corazón Es tu reino mi alma Apiádate de mi alma Ven y dame la calma Que esta lucha poco a poco me va a matar Es tu reino mi alma Dime si esto es un castigo Ven y dame la calma No me castigas más, te lo pido Es tu reino mi alma Pídete, daré lo que tú quieras Ven y dame la calma Pide, todo será a tu manera Es tu reino mi alma Toma mi amor, mi corazón Ven y dame la calma Mi amada, sigo esperando por ti Me hableme la calma Ven y dame la calma Ven y dame la calma Tres Si supieras que te espero lleva tantas noches No me harías esperar más Unos con mucho, otros con poco Ay bendito, y yo sin nada Ven regresa reina mía Que vacío está tu altar Como han sido tu regreso ya Vuelve, que tú sabes que no hay otro Otro que te quiera más Muchacho, muchacho